Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Susurro del Papel. Mirad, hoy os traigo como hago una manualidad. Son cajitas de estas de, bueno, de Teddy, del bazar. Esta, por ejemplo, es del bazar que llevan aquí para colgarla y con la... llevan dentro su departamento. Esta es fija, tiene unos departamentos chiquititos. Trae 24 departamentos, creo que uno de los 4, como de los 4, 6, 7 por 4, 28, ¿no? 28 departamentos y os quiero enseñar como las voy a tunear. Las voy a tunear de Navidad, porque aún yo tengo que mandar, bueno, ni se sabe, ya os lo dije. Y entonces creo que en un haul de más escra, hace poco enseñé estas tarjetas. Evidentemente le vienen cortas y más anchas que el ancho de la caja. Entonces lo que he hecho ha sido promediar la de la altura y cortarle lo que me sobrara de ancho. Esta, por ejemplo, aquí tengo otras dos que son más chiquitas, pero es del mismo estilo, ¿veis? Y esta, pues tuve que cortarle tanto de ancho como de largo. Y son estas, que también he hecho así. En total he hecho tres y tengo que ir a por otra caja, pero para tunearlo de otro tema. Esta llegada hasta el borde, pero me va a dar igual, porque al borde le quiero pegar una cinta, ¿vale? Con pegamento térmico. Ayer, cuando corté esta, que ya os digo que queda más cortita de lo normal, cosa que no se va a ver, porque al fin lo llevará una cinta. Le estoy sacando primero con Glossy, con el Glossy de toda la vida de Dios, Accent. Con el Glossy Accent le he sacado algunos detalles, por ejemplo, la nieve del tejado, algunas gotitas de lluvia, ¿vale? Y la luna pensé en sacárselo, pero creo que es mejor que voy a pegar, voy a buscarle un cabujón, a ver si tengo del mismo tamaño que la luna y la quiero sacar sobre la luna. Y también quiero coger la nieve y sacarle en relieve, bueno, pues las gotitas de nieve, algo aquí en las copas de los árboles, algo aquí, aunque esto está ya en relieve con el Glossy, pero todavía queda sitio que le puedo poner nieve y es lo que vamos a hacer, vamos a tunearla. Luego por dentro, estamos en las mismas, pues para que no se vea esto así, que está en relieve, ¿vale? Esto está en relieve y esto lleva una hendidura por aquí, que es lo que entraría aquí. Que esto sobre, no es que sobresalga un poco, pero creo que encaja, ¿para qué? Para que lo que tú eches en los huequitos, una vez cerrada la caja, no se mezclen. Entonces, aquí me hubiese gustado ponerle otro, a ver, otro papel, pero no se lo voy a poder poner porque ya os digo que encaja en los plásticos de dentro. Entonces es mejor que no se los ponga porque si no se van a marcar. Pero, no sé si en esta, por ejemplo, vienen lisas, aquí sí, porque aquí no vienen tan preparadas que cierran tan bien como esta. De todas maneras, lo que queda es nada y menos, que lo estoy viendo, y bueno, y no roza. De todas maneras, esto es fijo, pero este, ¿ves? Se saca y tú arreglado al espacio que necesites, pues lo puedes ir acoplando. Yo esto lo voy a quitar ahora, pero después la persona que lo reciba, mira, estos dos es fijo porque delimitan el cierre. Pero el resto, nada más que tiene dos grandes, este que es pequeñito y estos dos. Entonces vamos a seguir tuneando este. Para dentro, me parece que no es de recibo ponerle otra tarjeta de esa porque yo quiero hacerle dentro un bolsillo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a coger uno de los papeles de Navidad que ya tengo usado, por ejemplo así, tomar las medidas, ¿veis? Y cortar las medidas y forrarlo, ¿vale? Pues esto es lo que voy a hacer. Esta regla con escuadra es perfecta para este tipo de trabajo. En verdad, es que es verdad que lo es. Entonces, salvando esta parte, que es la que tiene el cierre, yo lo voy a poner aquí, ¿vale? Y esto mediría, si no me equivoco, a ver, pues esto mediría 9,5. Porque lo estoy poniendo aquí, no estoy midiendo de aquí, estoy midiendo de aquí, ¿vale? Estoy midiendo justo aquí, sí, 9,5. Y el largo es 17,1, pero voy a poner 17, 9,5, 17. Entonces, ahora voy a coger este papel, voy a cortarlo a 9,5 de alto por 17, o sea, 9,5 de ancho por 17 de alto. Mira, una vez que ya lo he cortado, lo he cortado con la cizalla, podéis pegarlo por aquí, o por aquí, porque este es de doble cara, y yo lo voy a pegar así, ¿vale? Que están los cristales de nieve. Entonces, lo voy a pegar así. He medido aquí y aquí, le echo dos cortes para que me quede así entre del todo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ponerle cinta de doble cara por detrás para pegarlo ahí. Porque pienso que es lo que mejor me va a pegar en el plástico. Cuando se tiene un poquito ya de destreza y ya de soltura, con una red, hace ra, 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 y lo vas cortando. Yo tengo esta, por ejemplo, aquí, me la pongo y la voy cortando. Pero, bueno, voy a asegurarme de este borde también que quede bien. Quiero que quede uno ras con ras, así que lo meto aquí y lo pego todo el filo que pueda. Y no necesita las tijeras, pero se va a apañar. Esto es como la gente se apañe mejor. Y si las tenéis las tijeras, pues yo tengo tijeras. Así que, coge y además estas son de fiscas, son de tefión y cortan muy bien, la verdad. Lo voy a medir. Veo que cubre casi todas, porque todas, 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 es casi imposible. Siempre te sobra un poquito sin poner. Pero bueno, por lo menos, ahora, pues nada, estiraré con la cinta de doble cara y a mí me faltaría este cachito. Entonces, ese cachito, o coge, una cinta de doble cara fina, ahí está, ahí está, se me ha acabado. Y tengo que coger más. No, es que la tengo ahí en una cestita, que la voy a, que la voy a abocar, pero por correr, está muy finita. Esta cinta es muy útil a la hora de pegar, pues, cositas muy, muy, muy finitas. No como esta, pero finita esta la estoy poniendo por no entretenerme en buscar la otra, que la tengo metida ahí, ya os digo, en una cesta. La pobre está, chumilla. Y ahora, pues nada, aplanamos y ya está. Ahora esto sería para pegarla ahí. Tengo que de uno recortable, mira, de esta, ¿veis? Creo que de una contraportada que venían para hacer estos sobres, pues nada, recortarles, doblarlos por donde te indican las líneas discontinuas, se doblan y ahora, bueno, esto es muy básico, ¿eh? Y ahora, pues nada, yo quiero hacerle un bolsillito dentro de la caja. Lo que no sabía era si el bolsillo lo iba a pegar muy superficialmente o no. Entonces, lo voy a pegar aquí en medio, ¿sabes? Porque me gusta más. Y lo voy a pegar tal que así. Lo voy a pegar así. Que voy a cortarlo un poquito más de aquí, porque a mí no me gusta que monte. Pero, en fin. Primero, vamos a pegar esta. Yo para eso, pues, despego la cinta de doble cara. Voy a tener que poner la luz porque... Ya, yo, cuidado. Ahora, pegamos esta y enciéndomelo. Aquí no. Y ahora, lo que yo hago también, aparte de la cinta, le he hecho pegamento en barra. Por encima de la cinta y por donde la cinta no cubre. ¿Veis? Lo he hecho por todos lados. ¿Por qué? Pues porque me pega donde la cinta no ha llegado. En este caso era poquito, pero hay veces que las rayitas son más grandes. Y porque el darle con esto me permite que lo pueda levantar y pegar mientras el pegamento en barra no se seque. Lo puedo levantar y pegar y moverlo si me he equivocado de pegarlo más para arriba o más para abajo. Entonces, esto vendría así. Ahí. Y así. Y así. Y esto iría pegado al plástico. Le daría... Esta es la caja y al abrirla, así. ¿Qué más? Os enseño todo. Ahora voy a pegar el bolsillo. Bueno, primero tendría que borrar las marcas estas. Estos que son los separadores. Vamos a ponerlo. Aquí es que no quiero quitar lo de la caja porque los pierdo. Sacudo y encienda. Así. Y ahora lo que voy a hacer es pegarle papel sobre papel. Voy a pegarle esto aquí. Pues para poner aquí un detallito o algo. Hombre. Un detallito que no sea muy largo porque tendréis que sacarlo por aquí. Y claro, el filo de la caja puede estorbar. Pero así pues no estorba. Y voy a echarle un poquito de pegamento. Pero antes voy a cortar un poquito más esto. Entonces voy a echarle aquí un poquito de pegamento. Aguanto un poquillo. Se quede... Ahí pegadillo. Para que se quede bien pegadillo. Este tiene estas flores y tal que después podemos sacarle siempre en 3D. Por el filito podemos ponerle un encaje, unos flecos, una piedrecita, un guasí. Dejadlo así. ¿Vale? Podéis hacer lo que queráis. Después se puede adornar. Y por supuesto, aquí dentro no iría nada. Vamos, irían los separadores. Porque después para cogerlo y tal. Había comprado yo una gomita transparente chiquitita. Pero no sé dónde la he guardado y no me acuerdo. Como siempre. Esto, mirad, lo puedo poner ahí. Están los separadores. Y esto, una vez que esté pegado, que tarda nada y menos. ¿Veis? Le volvemos a poner pegamento. Y hasta seguido, pues, lo vamos a pegar aquí. Voy a ver si lo puedo pegar para abajo. Y esto, a veces rara, sería que sí. Mira. ¿Veis? Me cerra bien. Mira, incluso para poner unos separadores que no se pierdan, está ideal. Voy a pasarle la toallita. Si queréis también podéis hacerle troquelado, troquelarle un filito. O ponerle una troqueladora de pasaciente y ponerle enlacito. Ya, si os queréis complicar la vida, hay 30.000 maneras. Cierro. Y cierro. Puedo ponerle la base con otro papel. Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque a la hora de ver lo que tenemos guardado en las cajas, a mí me resulta más fácil que tenga una cara transparente. Para, sin abrirla, de un solo vistazo, la cojo, la vuelvo de revés, miro que no tiene lo que quiero, la guardo. Que tiene lo que quiero, pues la saco y a trabajar. Bien, entonces, mientras se seca esta parte y tal, voy a ir trabajando esto. Voy a ir trabajando lo primero con Glossy. Y voy a sacarle, pues, no sé, por ejemplo, este reflejito del tejado. El bordecillo de la montaña. Voy a ponerle algunas gotitas. Allá que vamos. Pues mirad, más o menos, os enseño el sitio donde le he echado el Glossy. Todavía está húmedo. Y vamos a esperar a que seque. Mientras tanto, voy a ir buscando la nieve. Voy preparando la segunda. Esta también ya está preparada para ponerle la nieve. Voy a ir preparando la segunda. Esa es la tercera. Sería esta. ¿Vale? Y para eso igual. Voy a preparar aquí la parte de dentro. Que le voy a poner otro bolsillito. Lástima de la grande. Pero es que no me di cuenta que venía... Que es más hermética, si os digo, que esta. Pero claro, viene tan cuadrícula que no la puedo meter. Entonces igual voy a cortarlo por 9 por 17 y medio creo que era. Creo que era. Bueno, pues sí. A ver. 9 y medio. Sí, 17. 9 y medio por 17. Bueno, pues ya he cortado para la última de las tres. He cortado a medida este papel. Y igualmente vamos a ponerle el celo para pegarla. ¿Vale? No, pues ya he cortado para pegarla. Pues bueno, chicas. Este por dentro ya está hasta que se seque. Y vamos a empezar con el glossy. Si es que queréis, a sacarle detallitos. Que siempre después, ya os digo, que con la nieve también se le puede sacar otro detallito. Y agregarle también. Entonces vamos, yo que sé, a sacarle detallitos como por ejemplo las ventanas. Vamos a empezar por las ventanas de aquí. A ver, un poquito. Bueno, si sale glossy que esto también se atora más. A ver, yo tenía por aquí una agujita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, chicas. Bueno, pues ya se ha secado el glossy. Ahora, con la nieve, el bolígrafo de nieve de estampería para tirarlo. Está más seco que, vamos, con una piedra. Y este que era del Tiger, igual, está seco. Vale, pero muy poco. He cogido este que es de Daika. Que bueno, este dentro de lo malo no está tan seco. Aunque también cuesta echarlo, ¿eh? Entonces, voy cogiendo poquito a poquito. Y bueno, voy echando pues a pegotoncillos chiquitillos. Que no caen donde en la misma. Es que esto es lo que pasa que... A ver, yo me he traído aquí unas varitas y me he traído el pincel de silicona. Pero cuesta un mogollón echarla. Yo no sé si han sacado algo nuevo porque hace mucho tiempo que no miro nada. Y no sé si habrán traído. Veis que los pegotes son unos pegotes grandes. Y después que grandes. Y yo no necesito chicos. Cuando los necesito grandes, pues no salen grandes, salen chicos. Algunos están más sequillos. ¿Veis? Entonces, bueno, voy así poniendo un poquito de textura. Pero poco. Porque me gusta más incluso cómo queda el glossy que la nieve. Porque es muy difícil echarla. He intentado cogerla con la mano y amoldarla a la mano así como si fuera una plastilina. Que va, no puedo. Eso estaría bien, eso. El boli de estampería. Lo que pasa que, bueno, se seca en 0,5. Es que ni siquiera se queda pegado. Para echarlo, lo bueno es echarlo con la espatulita. He cogido la más chiquita que tengo. Pero tampoco, porque sale a pegote. Yo no sé cómo vosotros lo echaréis. Pero yo me la estoy viendo negra. Me tiembla, vamos. El pulso un mogollón. Como la llevo mucho tiempo yo sin hacer esto. ¿Veis? No queda feo porque, a fin de cuentas, es nieve. Pero es verdad que no queda como yo pretendo que quede. No mancha, sí. Pero no queda uniforme tampoco. Bueno, queda nieve tampoco. O cuando cae, sí, pero... ¿Veis? Entonces la voy poniendo así. Voy poniendo por aquí. Que no me queda tampoco muy para allá. Pero bueno, no queda feo. No queda uniforme, pero no queda feo. Esto tiene trabajillo, ¿eh? No. ¿Veis? Porque claro, para ponerlo con un filito muy fino, muy fino. No. No. Es muy complicado. No sé si ahora, ahora, bolígrafo que emite la nieve. Pero a mí me queda muy... Muy pegotudo, vamos. Que se tiene que notar que tiene textura. También es verdad, pero... Que me gustaría a mí que quedara más... No tan... Tan así. Me gustaría que quedara más... A ver. Aquí no se va a ver. No le voy a echar ahí porque no se va a ver. En la montaña me hubiera gustado echarle por el reborde. De alguna montaña. Por algunos copitos de nieve. Pero... Es que no puedo. Queda muy... Queda muy... Muy vasto. Mira. A ver. No queda mal, pero... No como yo quiero. Entonces le voy a echar así como... Refrejoncillo. ¿Veis? Pero bueno, nada... Nada como... A ver. Como cuadriculadito. Así metido dentro de... De la rayita. Para perfilar. Que va. No puedo. Es imposible. Y es que tampoco se va a ver mucho. Pero vamos. Voy dándole así como... Más churroncillo. Que cuando se toquen... Tenga un poquito de textura. Pero... No es... Como el glossy. Que tú lo puedes poner y tal. No. En fin. Más o menos. A ver por aquí. Que puede ser que alguna tenga más maestría. Que haga un tuto. Porque a mí no me sale. Y esto es imposible. Esto no sale por ningún... Con algún agujerito. No sé si humedeciéndolo un poco. Con un poquito de agua o algo. Pero... Pero que va. Esto que sale... Esto está seco. Voy dando así. A parche. Porque no me sale de otra manera. Creo que está como muy... O está muy seca. O es que la pasta es mucha pasta. Y no sale... No me sale bien. Como... Yo quería por ejemplo. Delinear esta rayita. Y coge con el este y hace... Y delinearla. Pero es imposible. No. No me sale. El dar está jugando con su muñeco. Oh mira aquí. Este pico nevado. Es muy complicado. Bueno. Ya sé que lo próximo que viene. Hoy es día 5 de febrero. San Valentín. Pero yo sin prisa. Y sin pausa. Sigo con Navidad. Porque antes no he tenido ni ánimo. Ni cuerpo. Ni idea. Ni de nada. Vamos. Esto tampoco es que sea una idea fuera de serie. Pero en fin. Dejo que se seque la nieve. Y vuelvo con uno que yo ya le había dado la nieve. Esta es la grande. Y me ha quedado así. Mirad. Aquí le he puesto un cabujón a la luna. Para que más o menos quede resaltada. Y aquí le voy a poner el trineo de Papá Noel. Que es un daica de la colección de Prima Marketing. Es adhesivo. Pero el adhesivo hay que echarle pegamento. Porque muy bien, muy bien, muy bien. Se despega. Vamos. Así que después de que sí que... A ver. ¿Veis? Pega el papel que hay que quitar. Y ahora cuando lo pegue ahí. No sé si es que esto como es satinado también. El satinadillo. Pues lo escupe. Y me falta aquí esto. Así. Entonces ahora, pues para que no se me despede y se quede más fijo. Con pegamento escolar este de barra. El UHU. Que el que tengo. No es porque sea ni UHU ni nada. Pues lo he hecho un poquito. Para que se me quede pegadillo. Y para ponérselo. Así y más. ¡Uah! ¿Qué ha pasado aquí? Que le ha caído un pelotón. A ver. Ahora se lo quito. Así. Más o menos. Se lo pego. Esto se derrite. Este pegamento, ¿ves? Es distinto. Pero... Pero la nieve es que tiene... Y como son... A ver, son... Porque si fuera una bola de nieve o algo así, pues sí. Pero como no es una bola de nieve que son cosas muy chiquititas, pues claro. Ahí está. Se lo voy a quitar. Así. Así que este lo voy a dejar así, pero voy a seguir echándole nieve. Esta, que me parece que tiene más sitio para echarle nieve. A ver qué tal. A este no le he echado glossy, ¿eh? Voy a intentar a ver si... Bueno, tiene un poquito de glossy también. En verdad es que sí que tiene. ¿Veis? Si es que no se queda ni pegado. Porque la pobre mía está ya. Se me viene en la espátula. También que... Que ya os digo que me tiembla mal el pulso. Así, porque tengo un poquillo de gracia. No sé si me lo traigo muy para mí. Es que, si no... Aquí me voy a echar tropegotes. Mira el tarro. No, 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 no. O no. Mira. Este es el de estamperilla, ¿veis? El pen. Bueno, pues vais a ver. Que es que está... Mira. Seco, seco, seco. Pero seco. Y esto es que ya no se puede ni aprovechar. Ni el tarrito. ¿Sabéis por qué? Porque el tapón se le quedó... Se quedó sin el... O yo no sé si es que lo tiene ahí dentro. No lo sé. Se ha quedado ahí, no lo sé. Y se ha secado entero. Esto hay que hacerlo. O sea, hay que comprarlo. El día que lo vayamos a utilizar en... En Navidad. Y se ha acabado. Y después... Ni lo guardéis. Porque, vamos. Por lo menos a mí. Ay, y aquí. Bueno, pero tío de nieve. Si esto hubiera alguna forma... A ver, señores. Que hacéis... Las cosas de las manualidades. A ver si hay algún método. Para qué. Para que esto no... Para que esto se pueda delinear. Como el glosio o algo así. Y después quede blanco. Ah, pues... Estoy pensando... Verá lo que voy a hacer. Hombre, que se me acaba lo que os leí. Que tengo una cosa... Que compré en el Lidl. A ver si... A ver si la encuentro. Está en un estuche. Este no es. Y un estuche... Está en un estuche. Está en un estuche. Aquí creen esto, ¿no? Son los gruchos. Gruchos. Y a ver si tal vez me dije... No, que esto lo utiliza mucho. Y no me acuerdo en donde lo he puesto. Jeje. Y aquí. Y tengo blanco. Ajá. Y tengo blanco. Esto. Esto. Esperado que... Tengo blanco. Este no, porque este es nácar. Pero tengo blanco mate. Este también. Verá, ¿verdad? Este tiene brillito. Este es rojo. Amarillo. Y hasta el último. Ah, mira. Aquí tengo otro pen de esto. De... Este es el que he llevado. Este. Este es blanco. A ver si con este... Pudiera hacerlo. ¿Veis? Este sí. Con este sí que lo voy a poder hacer. A ver. Vamos ahí. Por aquí. ¿Veis? Esto es. Así. Este tiene un poco de purpurina. Pero no me importa. Porque la nieve hasta... Refleja. Tiene... Tiene brillito. Porque yo creo que... Que este va a estar igual de seco. Voy a mirarlo. Pero yo creo que va a estar igual de seco. A ver. Mira. Vamos a ver. Mira. Movese se mueve. Ahora. Esto tiene... Voy a quitarle... A ver. Mira el del líder. Siete veces mejor que... Porque el del líder tiene el mismo tiempo que este. Y lleva el mismo tiempo cerrado. A ver. ¿Qué va? Esto no... Esto está más seco. También. A ver. ¿Cómo se quitaría esto de aquí? Con los dientes no. Con los dientes me lo voy a hacer por... A ver. Baja, bajado. Ahora que quieras salir o no. No puedo. No, no, no sale. A ver. Voy a intentar quitarle el tapón. Este es el tapón que yo digo que... ¡Hala! Mira. Está ciego, eh. A ver este cómo está. Meterle el palo. A ver. Está hecho poco. Está igual. Es seco. Esto ya lo tenía, eh. Mira. Esto tampoco vale. Esto es para tirarlo también. Bueno, vamos a ver. Pues seguimos con el del líder. Vosotros estáis viendo, eh. Igual que yo. Este me ha dicho que es... Si tornar sola. Este tiene brillantina. ¿Y cuál es el blanco? Este es el blanco que yo estaba echando. Voy a seguir echando. ¿Sabéis también con qué? Con las gotitas esas también a lo mejor se pueden hacer. Sí. Y ahora voy a hacerle este por aquí. Y cuando se seque os enseño cómo ha quedado. ¿Veis? Pero esto es más o menos lo que yo os decía. Es blanquecino. Es blanco. A ver. Esta también. Que ton nieve. Así. Esta también. Es nieve. Uy. El ojo. Aparte que cuando se seque le puede echar un poquito así de... De la de Daica. Es purrea. Chicas. Esto es del líder, eh. Creo que es. Me parece que es del líder. Y si no es del líder, pues... Efecto. Efecto en línea. Diamond Glitter. Brillará un poquito. Pero bueno. Pues este sí me gusta, eh. Y aparte ya, pues... Este sí me gusta. Este vamos a ver cómo queda. Y si queda bien... Este lo hay en el líder. Hace poco lo he visto yo que lo habían puesto. Pero... Ese no me dio tiempo, eh. Vamos a dejar así. A ver hasta... Hasta cuánto... Cuando se seque. Es que como ahora he echado aquí. Y si no me lo voy a llevar para adelante. Y... Vamos a dejarlo así. Y cuando se seque, a ver cómo queda. Si queda blanco y tal. Que sí que es blanco. Pero vamos. Así de momento. Y yo me voy a atrever a darle también a este. Con las montañas. Pero... A este, como es de noche. La luna está afuera y brilla y tal. Voy a darle con este. Que brilla un poquito. Y le voy a dar aquí. Al final de las montañas. A ver cómo... Mira. Como la luna es como plata. Así. Y este por aquí. Por ahí. Y este, ¿ves? Vale. Es que estoy tocando a ver si llevaba glosi. Ven. Así me gusta más. Y por aquí. Y aquí debajo. Ahí. Y... Sí, sí, sí. Pues creo que sí que me gusta más. Así. A ver cómo queda. Y a la luna. Aquí. Le voy a pegar otro cabujón. Sí. Cuando seque. Se lo ponemos. La mía esta seca rápido. Vamos. Tan rápido como que se seca en el tar. Pero... Ah, qué guay. Pues esto ya sabéis que hay que comprarlo. Porque esto me ha gustado. Me ha gustado. Y yo lo tengo en muchos colores. Este es el... El que tiene brillito. Mira, este tiene blanco con brillito dorado. A ver. Este es rojo. Amarillo. Blanco con brillito dorado. Así que yo compré. No, sí que yo compré. Ya la compré. También con el pañal. Y lo pide. Vale. Este es blanco con plata, ¿no? Sí. Este es el mismo que le he echado. Estos dos. Estos dos dorados. Este es plata, plata solo. Vale. Y este es también con brillito. Este es más mate. Tiene, pero tiene menos. Ah, pues está muy bien. Muy bien. Vamos. Me río yo de estampería. Así que... Bueno. A ver. Lo que os iba diciendo. Lo que os iba diciendo que he hecho. Y la grande donde la he puesto. Percedita. Aquí. ¿Veis? Esta quedaría así. Y por dentro. Esta. Esta es la... No. Esta era la que no se le podía poner por dentro nada. Porque os dije que encaja esto en estas vías que tiene ahí. Entonces, lo vamos a romper. ¿Vale? Entonces, así. Y ahora, por el filito, le vamos a poner también algo que diga algo. Esto acordaros que son fijas, ¿vale? Las otras no. Las otras son... Se pueden quitar y ponen. ¿Qué más? Os enseño que aquí... Sí. Aquí dentro. Esta es la que hemos puesto. Ahora mismo eso. Mira. Le he hecho... Bueno, le he metido... Le he puesto en el bolsillito una especie de... Una especie no. Un tag que pone de para. From Santa. De Santa para. Entonces, se lo pongo aquí. Al otro le pondré otro igual, ¿eh? Es que... A ver si lo puedo poner. Que lo tengo del revés. Mirad. Este tag lo he hecho yo. Que lo he hecho con una etiqueta. También de Navidad. Aquí le he echado glossy por detrás así. Le he puesto un lazo por aquí y por aquí. Y ahora, a las puntas del lazo. En las puntas del lazo, mejor dicho. Que me lo voy a quedar sin pila. Y ahora, lo que estaba diciendo es que tal lo he hecho yo para meterlo en la cajita. Y ahora, en las puntas de este lazo, porque le dejé este lazo para colgar. Pero después he pensado que no. Que le voy a poner una cadenita. Y entonces, en las puntitas de este lazo, lo que voy a hacer es ponerle una boquita de cocodrilo. Que se la vamos a poner ya. ¿Vale? Y tenía yo por aquí otra tenacilla. Si es que voy sacando y no voy guardando. Y después pasa lo que pasa. Que no encuentro de nada. Esta misma. Y vamos a coger dos argollitas doradas. ¿Vale? Entonces, esto voy a cogerle en dos argollitas que no sean muy grandes. Estas sí, estas no. ¿Vale? Y lo vamos a poner aquí. Le vamos a poner las terminaciones. Que sean dos dientes de estos de cocodrilo. A ver si... Que esto es como todo. Es la vida. Ahí. Es que está un poco desflicado, ¿sabes? Pero yo quiero... No quiero que... Mirad. Quiero ponerle esa boquita de cocodrilo para colgarle de ahí. Que a mí me gustan las cosas muy cargas. Y en Navidad hay que cargar las cosas. Porque si no, ¿cuándo? Después si... No las pongo después de ir más. Y tenía que haberse las puesto. Le voy a colgar estas perlitas. Que llevan circonitas. Que les enseño en un... En un haul de estas de... De Shane. De Shane, de Shane, de Charm. De Shane, de Charm. No. Es... De Shane, de Charm. Y la otra boquita que está aquí. Que igual la voy a poner en el otro lado. Aquí. ¿Qué está ahí, hombre? No sea así. Tu prima la perla. A ver. Aquí. Sí. Mira. Mira qué tonto. Estaba bien, ¿eh? Ahí. Es que está muy rajado el lazo. Ay. Hazme favor. No seas así. Ahí. Así. Como esto no lo va a llevar ningún bolso. Ni en ningún así sitio. Que se pueda caer. Que esto es más que nada para ponerlo de adorno. Como mucho dentro de un álbum. Y dentro de un álbum le va... Le va a suponer un volumen considerable. Es decir, que... Bueno, ¿sabes qué? Yo todos los chans que he recibido hasta el momento los he colgado con un imperdible esto de colorines en mi cortina. El día que tengo que lavar la cortina me tengo que hinchar de quitar imperdible. ¿Veis? Lo voy a poner así. Que tenga movimiento. Que diga algo. Y por detrás va así. Pone Navidad 2023. Porque efectivamente era de la Navidad 2023. Voy a cortarle el Ravinci este. Que no... Lo voy a cortar aquí al Ravinci. Porque no... No me hace mucho... Ay. Y aquí lo que le voy a coger va a ser... Una cadenita de las de colores. Que no sé de qué color se lo pondré, pero de alguno. Ay, ¿dónde tengo yo las cadenas? Si antes ya no me acordaba de dónde tenía las cosas... Pues yo no te quiero botar ahora. Madre mía. Esto es... Vamos. Y ya no solamente por eso. Ya eso... Ya es también porque tengo aquí. Tengo allí. Me llevo de aquí. Me llevo de allí. Madre de mi vida. ¿Qué es follón? Y tengo un lío armado en la perola. Que ya no sé. Entonces se lo iba a poner rojo. Pero para que destaquen yo creo que se lo voy a poner en verde, ¿no? Porque es que si no... Y lleva verde. Lleva cositas verdes. Porque es que si no, no va a destacar mucho. Entonces le voy a poner pues esta cadenita en verde. Y esto a su vez irá metido en una cajita. Lo que sí que... Que a lo mejor le pongo aquí un lacito o algo. Es que como lleva ya aquí el lazo. Le podría poner el lazo aquí. Mirad, le hice esto. ¿Vale? Que le pegué una piedra para ponérselo aquí. Pero al final me lié y no lo vi. Y ya lo hice a mi manera. Y aquí pues ya no me gusta porque creo que son muchas estrellas. Y este es el reverso del tag. Así que tal cual. Creo que está mono. Como mucho, como mucho. Creo que si acaso... Si acaso le pondría por aquí una estrellita. Esta no, que es platear. Una estrellita dorada o una estrellita de brillito. Y se acabó. Aquí no está la estrellita. Que yo me acuerde... Uy. La estrellita las tenía y sí. A ver. Las tenía y sí, pero que no sé si quedará o no. Aquí. Ah, copito de nieve. Copito de nieve. Pero en amarillito no voy a tener ninguno. Y en rojo ya me parece ya... Te está pasando, Mercedes. Así que... No sé. Pues sí. Ahí. Como las dos cosas están ahí. Pues... No puedo poner ahí. No. No, verdad. ¿A que no? Pues nada. Si no encuentro igual que esta. Chiquitilla y así. No le pondré ninguna. ¿Qué trompa tengo? Que no... Que no... Trompa es una borrachera. Yo no estoy borracha. Pero estoy borracha de que no sé dónde tengo nada. Ni sé dónde he metido nada. Ni nada de nada. Bien. Pues el charm... Pues el charm... Uy, el charm. Los charm quedarían así y el tag pues quedaría así. Ya no le voy a poner nada más. Mira. Estos relieves que tiene. Estos relieves están hechos con lo mismo que le he hecho la nieve. Pero este era negro y tiene como purpurinita brillantina plateada. Y la verdad es que yo lo utilizo mucho. Me gusta mucho. Y este va a ir pues para la otra caja. Lo que pasa es que lo voy a poner aquí al lado de la caja porque cuando llegara el momento no lo encontraré. Eso me pasa mucho. Y esto no lo voy a meter aquí. Esto lo meteré en otro lugar. Bien. Ahora os voy a enseñar que esto lo que voy a hacer es pegarle por alrededor. Como un... Mira... ¿Cómo se llama esto? Un... Lo que llamaba la artista de pluma. ¿Cómo se llama? Miraguano, ¿no? Se le ha metido miraguano ahora en la cabeza. Como si fuese una estola de piel. Pero no. De plumita así. Se lo voy a pegar por el filo. A ver si lo tengo ahí en blanco. Voy a ponerlo. Lo pegamos con pegamento térmico. Bueno, pues esto es lo que le voy a... Tenía otra que... Lo que le voy a poner al filito. Tenía otra que era más grande. Pero sabéis que me ha pasado. Que cuando he ido a recoger la resulta que se ha fundido la luz. Y no veo ni tortas. Porque ya ha oscurecido. Entonces, pues le voy a pegar esta. Que es más cortita. El filito. Y se lo voy a pegar por todo el lado. Pero yo quería... A ver. Yo quería pegárselo así. ¿Veis? Así. De tal manera que cuando se viera... Es que por aquí me gusta para abajo. Como si estuviera nevando. Y por el otro lado, pues... Pero voy a pegarla todo igual. Creo que la voy a pegar para adentro. La voy a pegar para adentro. Así. Aunque le quite un cachito, pues no me importa. Ya tengo la pistola de silicona caliente. Y... Voy a cerrar la caja. Y empezaré a pegar por el... Filito, 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 filito. Así. Entonces, me vengo aquí con cuidadín, cuidadín. Y la iba a poner para afuera. Pero creo que me gusta más para adentro. Como que forma más parte del dibujo. Creo yo. Bueno, aquí se me ha hecho ya un redoble. Aquí. Así. Así. Vamos a pegarle... Por aquí. Para que enmarque el dibujo. Si acaso se le puede pegar otro por el filo mirando para abajo. Pero es que... Creo que mirando para abajo va a estorbar después para el cierre. Como tiene tantos peluchillos esto. Esto es de ahí me gusta así. Vamos para allá. Así. Creo que está más mono. Después, si se le puede despeinar así un poquito. Mira. Pues quedaría así. Y si la quieres para abajo, pues para abajo. Lo puedes peinar para donde quieras. Es que tenía otra que tenía más pelo. También era blanca. Pero, hija. Como tengo la luz... Tengo bombillas, eh. Para cambiarla. Pero es que no veo tres montadas en un burro. Así. Ahora... Me vuelvo para acá. Y voy a hacer aquí. Como si fuera, pues, no sé. Nieve, borreguito. Creo que nieve. Borreguito aquí. Por el cielo no. Aunque dice, el cielo está emborregado. Bien emborregado está. Era un trabalenguas de cuando yo era chica. Vamos a pegarlo por aquí. Para no quemarnos. ¿Veis? Bueno, nos quemamos un poquito, pero mucho no. La papelera. Estoy viendo otra vez la serie de Juego de Tronos. La veo a ratito. Después de comer, antes de sentarme aquí, me pongo, veo un cachito. Y así. Dice que van a sacar este año, me lo ha dicho mi hija, la serie de después de John Nieves. No sé si será verdad o no, pero decían que sí, que este año salía. Así que a ver si se animan y la hacen. Pero no de John Nieves cuando era chico, sino de John Nieves cuando se va con el hombre libre detrás del muro. Bueno, pues a ver si la hacen. Y ahora ya el filito por aquí. Esta pistola tiene más años que el alcollano y muchas veces se me engarrota ahí. Tampoco es que quiero echarle un cordón muy gordo, porque si no después no queda vistoso, ¿verdad? Y aquí, pues, cortaría. Voy a darle aquí un toque. Ahí. Y así, pues, quedaría la cajita decorada de Navidad. Igual que de Navidad, luego voy a hacer una de... A ver si puedo de San Valentín, porque es que no me da la vida. Pues esto, entre que seca una cosa, seca la otra. Ahora vengo por esto, ahora vengo por la otra, ahora encuentro esto, ¿dónde puse aquello? Pues así quedaría. Ahora ya solamente falta lo de dentro, decorar, o sea, decorar. Meterle las cositas que va a recibir mi amiga scrapera, ¿veis? Entonces, pues, se le rellena, si no todos los huecos, pues, algunos huecos. Esta es que estoy mirando, que no, no, esta es fija, por eso es que tiene esto. Y la parte de abajo se la dejo transparente, para que ella al girar vea lo que hay guardado. Bueno, pues ya tendríamos hecha la primera. Mira, os voy a enseñar cómo va secándose la otra, que le echamos la pasta del Lidl. Mira, a ver, si lo podéis ver, que le echamos por aquí la pasta y por aquí, ¿veis? Todavía no está seca. A ver, bueno, pues no sé qué decirte, yo creo que sí, que ya está seca. Esta es la que tengo puesta yo en, sí, esto, que como lo vamos a poner aquí, para que ella, ya mira, pues lo ponga donde ella quiera, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es pegarle, como al otro le hemos hecho, el bordecito. Venga, vamos a empezar, ahora vamos, venga, vamos. Estaría guay que el Jon Nieve, que también es Targaryen, se encontrará también un huevo de uno o dos, lo que sea, o un nido de dragón, ¿verdad? Porque que es un Targaryen sin huevo de dragón, como un día sin sol o un campo sin amapora. A ver, vamos a echarle aquí. Me paro ahí, ¿eh? Porque este no es igual que el otro, el cierre y este cierre, creo que hay que saltarlo. Quiero decir, meterme un poquito para adentro, porque de lo contrario no va a abrir. Entonces me voy a meter un poquito aquí. A ver, vente para acá, ahí. Hay que meterse una pizquita, ¿eh? Y ya ahora no me estorbaría, para ni abrirlo ni cerrarlo. Pues no sé yo qué decirte, ¿eh? Creo que son estos, estos. Ahora, sí, ya está, que se había puesto un plástico doblado. Y ahora... Ahí. Ahí. Ahora. Un poco de plancha. Eso es aquí. Baja. De hecho, el maquilín. Baja. Baja. Y aquí tendríamos, pues, la segunda. Que le voy a pegar aquí el cabujón, más cabujones. Ya este es el último, así de este tamaño. Ya no tengo más. Y entonces se lo pego encima, ahí, a la luna. Bueno, se ha pegado un poco despegado, ¿eh? Esto de que sea redondo, redondo. Ay, este es más grande que la otra, ¿eh? Aquí. Así. Estaría y ya solamente, pues, meterle por dentro lo que queramos y... Y otra que ya estaría, estaría hecha. Que queréis peinarla para adentro, para adentro. Que queréis por fuera, por fuera. Creo que queda muy bonita. Y ahora la última que hemos hecho que ha sido esta. Esta tiene más... Mira, esta ha quedado como más... Con más brillito. ¿Ve? Pero ha quedado durito también. Ya está durito. Sí. Y lo vamos a pegar en la otro... El otro chile de esto. Y vamos a empezar a pegárselo a... ¡Uy! Lo tengo aquí. Está encendido. Está encendido. Y va poniendo también silicona, ¿sabéis? Y ahora esto estaba limpio. Categoría de pegamento, eh. No os vayáis a pensar. Va, va. A ver. Un trenzaillo donde van enganchados los pelos. Y esto no tiene pelo. Y es por donde yo los quiero pegar. Esto lo pego hasta aquí. Y ahora un pelín para adentro. Aquí voy a ir. Un pelín para fuera. Así. Aquí lo ponen. El del 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 de la. ¡Hostia! ¡La barucha! ¡Uera! 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 Mira todas las hebras que hace. Este hace un montón, pero un montón de hebras. ¿Por qué? Porque se caen. Vamos a tirar por aquí. Así. Vamos a darle la vuelta. Así. Y damos la vuelta otra vez. Se me deja los hilos. Y pegamos por aquí. Tengo aquí uno. ¡Uah! ¡Qué enorme! Pero un montón, ¿eh? De hilos hace esta cebra. Venga. Tiramos por aquí. Y aquí. Y este sería la otra caja. Entonces ya esto está listo de papel. Ahora voy a meterle aquí un lacito para que se pueda colgar. Oye, es que me ha hecho un montón de hebras. Pero vamos, que no puedo ni tocar la mesa. Me ha hecho un montón. Un hilito por aquí. Por ejemplo, este dibujo predomina el rojo. Pues, por ejemplo, voy a meterle este rojo. ¿Cómo lo voy a cerrar? Pues lo voy a cerrar así. Pero antes de cerrarlo, pues sí, lo voy a cerrar así. ¿Por qué? Porque voy a colgarle por aquí cositas, ¿no? Voy a ponerle por ahí algún charmo o algo. Es que iba a meterle por ahí unas bolitas, pero no lo sé. En fin, ahora todo es plan de adornarlo como queráis. ¿Veis? Por ejemplo, tengo este papá noel y tal. Que, bueno, pero no sé si colgárselo aquí con una... Sí, se lo voy a colgar ahí con otro lacito. Una cadenita y que cuelgue. Porque ahí aquí así, si esto no va a colgar a mí me ha perchado algo para que no le estorbe. ¿Sabes? Entonces lo voy a cerrar. Y yo tengo la costumbre de cerrar los chismes estos. Pues en la poke y todo lo hago así. Lo echo aquí. Y bueno, yo lo pego sobre sí mismo. Pero como este va aquí, pues lo pongo así. ¿Vale? Y lo cierro ahí. Lo pego. ¡Qué tormentoso este pegamento! ¿Ves? Y hasta lo pegaría así. Y ya después, pues a rellenarlo. Aquí, que le había hecho el... Antes de que se me olvide. Que le había hecho el bolsillito. Charma al canto. Le meto aquí el charma. A ver si coge. Porque este lo he hecho con mucho... Con 3D y creo... Sí, sí entra. Lo que no sé si va a cerrar. A ver. Anda, cierra. Porfa. Si no, se lo meto en otra caja. No, no va a cerrar. Y además no están puestos ni los separadores que los tengo ahí. Si no, pues no pasa nada. Es que lo meto en otro lado. Pero es que abulta mucho. No es por esto. Porque esto ya entra ahí, pero no me cierra con el... A ver, voy a poner el char... No, no me cierra por el volumen del... Ay, del tag. Pero no sé si le pasará algo, eh. Pues esto hace esto que... ¿Cómo lo pongo? Mercedita. A ver, ahí, ahí. Y... Por aquí. Si que yo entra... Ahora. Mira, va ahí cogida. Está un poquillo apretado, pero bueno. Por lo menos. Bueno, pues así quedarían las cajitas. Decoradas por arriba. Ahora lo que le vayáis a meter. Y ahora el... El lacito. Pues lo que queráis. Creo que tengo aquí... Mira, tengo aquí otro lacito que es verde y rojo. Y aquí que se está quitando el lazo. Se está deshaciendo. Así que vamos a utilizarlo. Lo meto por aquí. Ahí. Así para arriba. Y exactamente igual. Esto con este y lo pego aquí. Voy a echarle el pegamento. Lo voy a echar aquí. Que este está así. Así. Y esto con aquí. Y lo cierro. Ahí. Ahí. Creo que está un poco baja la cámara. No sé si se habrá grabado todo o no. Bueno. Pues se ha hecho igual que ese. Y al último. A este exactamente igual. Como también ha sido oscurito. También le voy a poner el mismo lacito que este. Van a tres sitios distintos. Así que no problema. Este. Que lo voy a cortar por aquí. A ver. Sí, ¿no? Sí. Voy a cortarlo. Ahí. Y este pues igual. A este tiene más para meter. Este tiene un buen. Es que pensaba hace dos. Pero al final digo. Bueno. Pues. Hago tres. ¿Qué más da? Ya he puesto. Y al final voy a hacer cuatro. Porque voy a hacer otra. De paliar del amor y la amistad. Pues. Este lo pongo aquí. Y este lo cierro aquí. Así. Así que digo. Bueno. Pues mira. Hago tres. Y se acabó. Lo bueno es. Esto que. Ahora todo lo que le pongo. Digo. Tiene que ser cosita muy chiquitita. Porque si no. Pues. No me cierre. Mira. Esta está bombada. Está bombada por el. Está tan bombada que no puedo ni abrirla. Esto lo voy a sacar aquí. Se lo voy a poner. Tengo otro taje en otro lado. Aunque no quiero que salgan para la caja. Ahí está. Sí. Así que. Se lo meto en otra cajita que he hecho. Y nada. Estas son las tres decoradas por fuera. Ahora ya. Meterle. Los regalitos. Por dentro. Y bueno. Y lo que penséis. Mandarle. Que yo no lo voy a hacer. Aquí delante. Porque si no. Lo van a ver. Y me van a decir. Ah. Ya sé lo que trae. Y podemos meterle todo. Desde flores. Bastones. Lo que queráis. Evidentemente. Aquí. Como estos. Son 24. Y son chiquititas. Pues. Yo creo que. Pues podemos ponerle. Fimo. Pulpurina. Y cositas de esas. Pulpurina no. Lentejuela. Fimo. Lentejuela. Charm. Chiquitito. O una botellita. Rellena de algo. Una o dos flores. Claro. Es que estas son muy chicas. Y aquí. Pues bueno. Como tenemos todo para jugar. Por ejemplo. Con este grande. Porque yo lo he quitado. Pues se le puede meter. Un bolígrafo scrapero. O un punzón scrapero. O lo que vosotros tengáis a buena fe. Ah. Mirad. Ahora. El otro día. En el McDonald's. Que no llegábamos a comer. Y fui al McDonald's. Y pedimos. ¿Cómo se llama esto? Los Macburry. Y nos dieron cucharitas. Pero siempre me habían dado esta. Nunca esta. Y esta. Mirad. Me han dado esta cuchara. Y entonces las vamos a tunear también. Esta está un poquito partida. Un poquito rajada. Pero bueno. Se le puede echar pegamento. Algo. No creo que le pase nada. Total. Para dar vueltas. Las vamos a tunear. Y vamos a hacerla también. Pues de Navidad. Una de estas dos de Navidad. Estas dos de Navidad. O las tres de Navidad. Bueno. Ya lo pensaréis. Chicas que os dejo. Que espero que os haya gustado. Os pongo una foto en Instagram. Ya con los colgajos. Que le vaya a poner puesto. Y lo que hay dentro. Pues lo veréis. Cuando sus respectivas dueñas. Las habrán y lo vean ellas. Y si hacen vídeo. Pues lo veréis. Porque es que si no. Pues eso. Que de todas maneras. Mete a gusto del consumido. Vale. Venga. Nos vemos. Chao. Cuidado.